Seguramente muchos han escuchado hablar de Monogatari, ya sea por la nueva temporada Off y Monster Season que está por venir, o por sus profundos diálogos filosóficos, y si no es el caso, tienes la otra cara de la moneda, que serían sus virales como el opening de Platinum Disco o el de Renai Circulation, o también la controvertida escena, o bueno, el famoso traval en Wastelaneco. Sea cual sea el motivo que te hizo tener curiosidad de esta serie, Monogatari es muy original. Esta adaptación es bastante diferente a otras series animes que se ven normalmente, así que en este video hablaré un poco de las expectativas que puedes tener respecto a esta serie, de qué trata y en qué orden se recomienda ver por primera vez. Y caso sea la segunda o enésima vez que quieras verla, también hay otros órdenes recomendados, así que sin nada más que decir, comenzamos. Bueno, como muchos ya sabrán, Monogatari series es principalmente conocida por tener dos personajes hablando en una habitación o parque durante casi un episodio o incluso más, pero por alguna razón la animación te hipnotiza y las charlas se hacen amenas por su estilo tan peculiar de narrar las cosas. Digo, a veces no parecen llevar a ningún lado, pero de repente, PAM, de un momento a otro toman importancia y te dices a ti mismo, Joder, es cine. Obviamente esto se debe en gran parte al manejo del misterio y cómo la serie va entrelazando las cosas. Y eso que aún no he mencionado que la serie también hace uso del fanservice a modo de parodia e incluso ironía, mientras se desarrolla. Además, también existen ciertos momentos de acción, pero no son el foco de la serie. Puede que esto decepcione un poco a algunos, pero no quiero venderles Monogatari como un anime de acción o un anime de hecho y genérico. Si bien, en mi caso me atrajo cierta escena de acción mezclada con algo de fanservice, luego de darle cierta mirada por aquel entonces y ver esos elementos de diálogo con comedia inusual que les mencioné, resulté enganchadísimo y encontré algo que no pensé que me gustaría tanto. Así que nada, creo que Monogatari ofrece muchas cosas, e incluso a las que no ofrece constantemente, lo hace generalmente bien. Así que, quizás lo controvertido de esta puede que a algunos les eche para atrás, pero es una adaptación al anime única. Así que, si ya estás saturado del medio, ya sea por los shonens o los se caes de siempre, puede que Monogatari sea lo que estás buscando. Además, por un par de cosas negativas, no vamos a negarnos unas ocho o nueve que sí hace bien. Y bueno, ya dimos un panorama de lo que ofrece Monogatari y por qué es tan genial y todo eso, pero ¿de qué trata Monogatari Series? Bueno, para ser breve, la historia trata de un chico de preparatoria, Araragi Koyomi, un ex vampiro que trata de vivir una vida normal luego de haber vivido el mismísimo infierno durante sus vacaciones de primavera, que después de superar bastantes desafíos logró recuperar su humanidad. Aunque no del todo, ya que aún conserva pequeñas habilidades vampíricas. La historia tiene como punto de partida su tercer año de prepa, en el cual se va cruzando con compañeras que se ven arrastradas por sucesos paranormales y él decide interferir para ayudarlas. Siendo el primer caso el de Senyogahara, una compañera de clase que cae de las escaleras, la cual Araragi logra dar para tiempo, pero al cargarla se da cuenta de que ésta carece de peso. Empezando así con esta historia de monstruos. Una historia que básicamente pondrá a Araragi compañía bajo el manto de los sucesos paranormales en un viaje hacia la madurez guiado por sus distintos narradores. Además, estas historias son un comic of age en toda regla, porque joder, hablan de crecer. Y seguiré hablando por horas, pero para eso tengo otro vídeo que recomiendo ver si quieren un panorama mucho más extenso y técnico de la serie. Así que vamos a lo que nos atañe. ¿En qué orden me veo Monogatari series? Bueno, el mejor orden para verlo es el orden de emisión si es la primera vez que vas a ver la serie. Es decir, conforme el orden que fueron saliendo las series a televisión o en otros medios. Porque es mucho más fácil de explicar tanto para el que lo hace como para el espectador nuevo que tiene dudas. Ya que es un orden que no va a cambiar pase el tiempo que pase. Y me ahorrará la necesidad de tener que agarrar una pizarra y explicarles detalles súper enrevesados que ni yo ni tú queremos abordar ahora. En fin, por orden de emisión tenemos a... Kizu Monogatari Parte 1 Kizu Monogatari Parte 2 Kizu Monogatari Parte 3 Owari Monogatari Second Season Soku Owari Monogatari Kizu Monogatari Kojomi Bump Que es una película recopilatoria que quizás tenga algunas nuevas escenas pero que en síntesis es un resumen de las tres películas de Kizu Monogatari. Así que esto velo de manera opcional. Y finalmente, Monogatari Series of A Monster Season De la cual no se sabe mucho, solo que saldrá en algún momento de 2024. Así que atento a las noticias de este canal cuando se publiquen más novedades. En fin, si bien Monogatari tiene hechos que no siguen una continuidad lineal y es lo que causa en parte la confusión al verlo por emisión sí sigue una especie de patrón implícito el cual se centra en temáticas y sus personajes. Es decir, un arco o dos pueden tratar de cierto personaje de manera seguida si lo ves por emisión como el caso de Hanekawa. Si bien los arcos que se presentan en pantalla por orden de emisión hacen que el orden de los hechos sea cronológicamente difícil de seguir y parecieran no tener sentido al final sí lo tienen porque se centran en un mismo personaje y sus problemas. Por dar un ejemplo, por emisión en una parte tenemos a Neko Monogatari Kuro y la Second Season de Monogatari, donde esta última se subdivide en un conjunto de arcos o novelas. Lo curioso es que Neko Monogatari Kuro y el primer arco de la Second Season llamado Neko Monogatari Shiro conectan entre sí y nos hablan de los problemas de Hanekawa. Por otro lado, si lo miramos de manera cronológica puede que entendamos el orden de los hechos y cómo es que va que inicie pasan cronológicamente entre los arcos de Neko Kuro y el inicio de la Second Season. A su vez, para el desarrollo de Araragi pasa algo similar a lo de Hanekawa, especialmente con Owar y Monogatari, pero... Oh no... ¿Pero qué es lo que estoy viendo? ¡Corte! Jajaja, lo siento, el caso de Araragi es algo más complicado de explicar de manera gráfica y no están listos para esta conversación, pero bueno, regresando a la idea principal, en ambos casos, el forzarte a entender las cosas cronológicamente puede distorsionar el cómo percibimos la evolución de los personajes e irónicamente quitándole cierta continuidad temática. Además, si la serie fuera lineal como muchas personas protestan, habría momentos que tres arcos podrían pasar al mismo tiempo y sería abrumador, ya que la aparición de tantos personajes en pantalla con problemas distintos haría que no nos podamos concentrar en uno en específico y sería muy caótico. Así que, la manera en que se presenta por emisión, si bien da una sensación de que falta algo, es perfectamente normal y parte del misterio que todos los que hemos visto Monogatari hemos pasado. Pero lo valioso de la primera vez es entender al personaje en que se basa la obra y no tanto el qué pasó antes, ahora o después. Así que, no te precipites, especialmente si eres nuevo con la franquicia, hay que gatear antes de correr. Además, los hechos más importantes son bastante obvios de deducir, y los que no, una vez termines de ver todo el anime, puedes intentar verla nuevamente por un orden más cronológico o ver una bitácora con los eventos de la cronología. Ahora, hablemos de otra forma de ver la serie, que sería en orden de publicación de novelas. En mi opinión personal, verlo de esta forma no está mal, y es completamente válida si alguien te la recomendó. Pero ciertas anotaciones que dejaré en letra pequeña, me impiden recomendártelo como primera opción. Fuera de eso, es casi igual de bueno que verlo por orden de emisión. Y bueno, el orden sería el siguiente. Y con eso finalmente llegamos a lo que sería el orden cronológico. Y digo cronológico entre comillas, ya que, como dije, a veces pasan tres temporadas en paralelo, y es imposible ordenar todo al 100%. Así que en realidad es un casi o semi orden cronológico. Este orden solo lo recomiendo si vas a hacer rewatch a la serie, o lo vas a ver por segunda o en décima vez, y buscar un poco mejor el orden de los hechos. En fin, el orden sería el siguiente. Y bueno, si eso no es suficiente, y te quedarán dudas muy pequeñas, siempre puedes pasar por mi video de la cronología de Monogatari Series, y allí muestro de manera más detallada las fechas de los arcos, y como varios de los episodios se cruzan entre sí. Cosa que aquí tuve que limitarme bastante, ya que fue una tarea titánica de ordenar. Por cierto, este video es una versión renovada de mi antiguo video Ordenes para ver Monogatari del 2017, que fue el más exitoso de mi canal con más de 300k de vistas. Pero estaba algo obsoleto, espero que este nuevo video les sirva y les habrá camino para llegar sin problemas hasta la Monogatari Series Off y Monster Season, haciendo que este video sea la versión definitiva. Ahora, luego de eso, si llegara a salir algo más que la Off y Monster Season, o si pasara algún problema en su producción que no pude tomar en cuenta, haré un segundo video secuela partiendo de la Off y Monster Season en adelante, es decir, una segunda parte que seguramente la vean anclada en este video, en alguna tarjeta final o en la descripción, pero no creo que pase al menos en un par de años o más. Posiblemente el autor de las novelas plane bautizar lo siguiente que venga como Monogatari Series es Family Season, pero esto no está confirmado en ningún spot publicitario, así que tómenlo con pinzas y esperen ese video en algún futuro. Y antes de despedirme, les recuerdo que siempre pueden regresar a este canal si tienen dudas sobre Monogatari Series, tengo varias reseñas de algunas de sus temporadas, además de que traduzco material no adaptado de Monogatari que solo viene en los Blu-rays y que son muy interesantes. Fuera de eso también tengo algunos videos de noticias, principalmente de Fate, Saf y otros animes. Espero que el canal te sea útil y si es así no te olvides de dar like, suscribirte, seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas ninguno de mis videos y nada, sin nada más que decir, me despido, chao. Oye, ya me he despedido, ¿te ha pasado algo bueno? Jaja, nada gente. Por cierto, tengo una campaña personal en Patreon y las personitas que salen en la pantalla son las que han apoyado esa campaña en esta oportunidad. Probablemente exista un video donde explico mejor esta campaña, así que no te olvides de buscarlo para ver más detalles. Ahora sí, me despido. ¡Chao!